¡Suscríbete al canal! 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 Parece que en blanco Pero en rosa no recuerdo tenerlas Entonces pues que padre que encontré esas Y Estos, que estos no estoy segura De que muñecas serán, porque estos Para ser para Kelly yo los veo muy grandes Vean, si están demasiado Grandes, vean eso Entonces no estoy segura de que muñecas sean, pero bueno Venían en esas bolsitas, entonces pues igual me los traje Para alguna muñeca me han de servir Y encontré estos Que estos si son para Kelly's Vean, están chiquitos Pero estos si son para Kelly's, y son plateados En plateado, me parece que no tenía para Kelly Y encontré estos que son así Como para las skippers Por ejemplo, tengo Estas Stacy Vamos a ver si le quedan Ah, si vean, si le quedan Estos están perfectos Para estas Stacy, por ejemplo Ok, ya lo encontré sin zapatos Y bueno, acá podemos poner eso Aunque nada que ver con su outfit, porque su outfit es De ese color, pero bueno Le quedan a ella, por ejemplo Pero si, entonces Este, encontré Estos otros Y les digo, estos los encontré En bolsitas Era una señora que tenía bolsitas Pero ella si tenía las bolsitas así Como que nomás tenía como que dos o tres cosas Eh, literal dos o tres cosas Unas bolsitas chiquitas Y venían como que dos o tres cosas En cada bolsita Y los, pero les digo Lo chistoso que se me hizo es que Esto venía en una bolsita Y esto venía en otra bolsita Entonces como que señal al verlo No se da cuenta que van juntos Lo han hecho a André Para que le compráramos dos bolsitas Pero yo como quiera le compré Otras bolsitas, verdad Porque les digo que compré Varias para traerme los zapatitos Y pues para traerme Les digo estos Pero sí Esto fue lo que encontré Les digo, no fueron muchas cosas Pero esto lo fui acumulando Les digo en varias ocasiones Y pues quise esperarme Encontrar como que más cositas Para poderles mostrar Pero déjenme saber Si les gustaría que mejor hiciera Los videos así Cuando encuentre así como que Cositas y cositas y cositas Y luego mostrarles Porque creo que Hacer un video Donde les muestre como que Una o dos cosas Como que no es tan divertido Entonces bueno Pues ahora como les digo Esperé a juntar varias cositas Y pues ya pude hacerles Un video un poco más largo Y más entretenido Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar, dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y pues ahora sí Voy a poder guardar todo Porque les digo Lo estaba juntando en una bolsa Y ahora sí ya lo puedo organizar Porque ya grabé Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber ¿Cuál fue su favorito?